Un año más, estudiantes de varios rincones del planeta han visitado España para mostrar sus colecciones de la temporada que llega. Argentina, Rusia, Italia, India y México, entre otros, han participado en el último desfile internacional organizado por la Universidad de Diseño e Innovación, ESNE. 25 alumnos han presentado 5 looks de cada una de sus colecciones. Solo Moda ha asistido al evento donde jóvenes diseñadores comparten la experiencia como si fuese un desfile real. Una oportunidad de poder lanzarte al mundo de la moda y, como digamos, tu puesta de largo en esto. Una colección con colores muy profundos y de lo que puedo ver acá hay hasta de amarillo-neón, hasta verde-esmeralda y la verdad que a mí eso me parece muy interesante que haya tanta variedad en cuanto a diseñadores del mundo. Lo que he combinado mucho es la sastrería masculina, por ejemplo, los bajos son bajos camiseros, jugando también un poco con la androginia, porque son prendas que un hombre también perfectamente se podría poner. Lidia Deminova, de Rusia, ha sido la ganadora de la Mejor Colección Internacional. Y el premio a la Mejor Colección Nacional ha sido para Carmen Fernández, alumna del tercer grado en Diseño de Moda. Mi idea y mi inspiración es un poco la idea de la mujer andrógina, un poco que tampoco resaltara demasiado las curvas, ni fuera muy agresiva, sino que fuera sensual, elegante, pero discreta. El diseñador Juan Dullos ha dirigido las colecciones de los jóvenes españoles. De la española destaco mucho el realismo que tienen nuestros alumnos. Evidentemente son alumnos todavía muy jóvenes que están estudiando, pero tienen una iniciativa y un nivel de creatividad muy potente. Y de fuera la sutilidad de las colecciones. O sea, creo que el nivel que ha venido aquí, que evidentemente han cogido lo mejor de cada una de las escuelas, ha sido imponente. Jóvenes que suben a la playa.